Y me acompaña el oficial, suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional. Se le ha dado captura a una persona del sexo masculino, quien supuestamente bajo los efectos del alcohol asesinó a otra persona. Es así, suboficial, estamos para Noticieros hoy mismo. Gracias Alexi, gracias a usted, a su estimable teleaudiencia a nivel nacional e internacional. En efecto, miembros de la Policía Nacional asignados en el municipio de Macualizo le han dado atención a un ciudadano de 39 años de edad, originario y residente en ese mismo lugar, quien se supone responsable del delito de homicidio en perjuicio de otros ciudadanos, quienes supuestamente el día sábado en horas de la noche se encontraban departiendo en el barrio El Tanque de ese municipio. Se desconoce hasta el momento el móvil del hecho. Se supone que fue por discusiones en estado de ebriedad, ya que según versiones de algunas personas, pues se encontraban departiendo. Desde el momento que suceden los hechos, los miembros de la DPI inician un trabajo de investigación, recopilación de información y es así, pues como en un operativo especial, la Policía Nacional a través de sus diferentes direcciones le dieron detención a este ciudadano, que será puesto a la orden del Ministerio Público en las próximas horas para que responda por los hechos que se le supone responsables. ¿Se le encontró el arma homicida a esta persona? Hasta el momento, según la información que nos proporcionaron, no se le encontró arma homicida. La investigación continúa y ojalá pues que se logre esclarecer este hecho. Muchísimas gracias al suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Barda. Con este informe, retorno hasta los estudios en Tegucigal.